Bueno señores, una vez que hemos grabado el Belén viviente, también quiero enseñaros de nuevo lo que es la Casa Luján. Pero ustedes ya lo conocen de sobra, pero ustedes ya saben que en 1981 aquí estaba el antiguo ayuntamiento de Punta Llana. Es una antigua plaza donde ahí también estaba el colegio antiguo y después de pasarse a las actuales instalaciones. Pero yo creo que lo más importante ahora es que os diga que hay una novedad este año que se estrenó en el pasado mes de octubre. Este simbolito que ustedes están viendo aquí, esto es simbolito de audioguía. Porque cuando tú picas, por ejemplo, el número 4 en el audioguía, significa que vas a entrar a lo que sería el entorno de la Casa Luján, lo que es el centro de recursos agroturísticos. Bueno, y entonces, para los turistas que vengan, pues tienen varios idiomas. Por ejemplo, el castellano, el inglés, el alemán y también, no sé si estará el francés, pero los que yo os puedo asegurar es que ese Belén viviente, no Belén viviente no, la Casa Luján tiene esos tres idiomas porque son los que más se usan, ¿no? Y para toda aquella persona que quiere informarse, pues tiene la posibilidad de adquirir uno de los audioguías y a través de estos logotipos poder seguir. Os voy a acercar el plano, voy a hacer un plano de detalle para que ustedes lo vean. Y después, ahí está, vamos a ir acercando el zoom poco a poco. Este es el plano de audioguía, este es el simbolito que nos indica que tenemos información de este recurso. Por dentro hay más y por el entorno Casa Luján también habrá más. Donde único no hay audioguías en el Belén viviente porque solamente estará provisional. Y bueno, seguimos aquí con más expectativas en DPS Televisión, más información, ya saben ustedes. Y claro, tenemos una sección que no lo había dicho antes, Navidad en Punta Llana, que también tiene hashtag. En la página web también hay una sección que pone Navidad en Punta Llana y a partir de ahí pues vamos a ir actualizando toda la información. Y bueno, como decíamos antes, el informativo lo grabaremos desde aquí, así que quédense ustedes en el sofá porque será algo muy especial que vamos a hacer en directo. Así que vamos a empezar, vamos a seguir con más y esperamos.